Madrid, 14 de agosto. Europa Press, el Sevilla FC ha hecho oficial este martes la salida del futbolista francés Steven Enchonchi, que se marcha a la ASN Roma para disputar las próximas cuatro temporadas tras una operación cifrada en 26,6 millones de euros. El acuerdo también incluye una serie de cláusulas relacionadas con el rendimiento, tanto por parte del jugador como del club que podrían valer hasta 4 millones de euros adicionales, según la nota de prensa del conjunto romano. Enchonchi viajó este martes a Italia con permiso del club hispalense para pasar el pertinente reconocimiento médico. El internacional francés que lucirá el dorsal, 42, a la espalda en el equipo capitalino, se marcha con un bagaje de 136 partidos oficiales en tres temporadas con el club sevillano, al que llegó en 2015 procedente del Stock City inglés. El medio centro completó un total de 90 encuentros en la Liga, 14 en Copa del Rey, 23 de Liga de Campeones, 7 en Liga Europa, 1 en la Supercopa de España y otro de la Supercopa de Europa. En ellos anotó 8 goles y aportó 7 asistencias. En cuanto al palmarés, Enchonchi logró levantar el título de la Liga Europa de 2016 en Basilea y además consiguió la internacionalidad absoluta con el equipo de Francia, con el que este mismo verano se proclamó campeón del mundo en Rusia. El propio Enchonchi se mostró encantado con su nuevo equipo, Me siento muy feliz de estar aquí y de ser un nuevo jugador de Roma. Siempre quiero mejorar, sin importar la edad, lo más importante es dar lo mejor de ti y trabajar duro. Quiero hacer eso, convertirme en un mejor jugador y ayudar al equipo con mi juego y experiencia, declaró el galo durante su presentación. Por su parte, el director deportivo de la Roma, Ramón, Monchi, Rodríguez, elogió al centrocampista. Steven es un futbolista con una mezcla de cualidades físicas y técnicas que creemos que realmente aportarán a los jugadores que ya tenemos aquí. Con su llegada, tenemos aún más calidad y competencia en el centro del campo, afirmó.